Hola faunáticos En el vídeo de hoy vamos a hablar de un tema que sencillamente es una reflexión que he hecho y que me gustaría compartir con vosotros, que quizás le puede ayudar a alguien y es sobre una polémica que ha habido, que si no la habéis visto es sobre un youtuber llamado YoSoyPlex y Fran Cuesta, Fran de la Jungla, conocido por todos Os voy a dejar el enlace del vídeo, para el que no lo haya visto pues que pueda entrar si va el tema El claro es que YoSoyPlex es un youtuber que yo no sigo pero es un youtuber muy famoso que hace vídeos de entretenimiento digamos y que ha metido la pata en varias ocasiones haciendo vídeos sobre animales no vídeos informativos sino vídeos de atraer a muchos suscriptores de animales exóticos en blanco cuadrilos y cosas así que llaman mucho la atención sin tener ni idea y claro, ha metido la pata con cómo se trata esos animales y sobre todo que una persona con tanta audiencia que puede ser ejemplo a mucha gente, sobre todo gente joven que le sigue das un mal ejemplo y haces un efecto llamada, haces que haya más gente interesada en tener ese animal que tú estás enseñando que parece que es muy fácil, muy bonito tenerlo de mascota y entonces Fran de la Jungla se enfadó mucho con él, hizo un vídeo al estilo de Fran de la Jungla diciendo lo que piensa quizás en las formas un poco ese paso de la raya pero con razón en todo lo que decía entonces vamos, le recriminó que estaba mal todo esto y como os digo os he dejado ahí el vídeo para que veáis exactamente lo que le dijo y yo soy Plex, hizo un vídeo pidiendo perdón, borró el vídeo que había hecho sobre, en este caso era una capíbara que si no sabéis lo que es pues lo veis en ese vídeo que os he dejado de Fran de la Jungla bueno, hizo ese vídeo pidiendo disculpas y sobre esto va la reflexión bueno, después Fran le invitó, como había pedido disculpas, que si quería hacer contenido que fuera a su refugio que tiene en Tailandia, conociera a todos los animales, viera lo que supone que haya gente así o gente que tiene esa demanda digamos de esos animales que no se deberían de conseguir, lo que les provoca y cómo son esos animales de la naturaleza y una manera de enseñar de verdad sobre esos animales y concienciar un poco a la gente porque eso es una responsabilidad de la gente que se mete aquí y que tiene tanta audiencia al final quieras que no, eres un ejemplo para mucha gente que puede ser muy fácilmente influenciable bueno, la reflexión viene a que hay mucha gente que tiene animales y los tiene mal, los tiene malas condiciones o hace cosas malas para ellos pero no lo hace con maldad, lo hace por desconocimiento o lo hace por mala información o por humanizar a los animales, entonces hay mucha gente que hace cosas que aparentemente no tienen mucha importancia pero que no estarían bien, por ejemplo, pues hay gente que alimenta a su gato con su comida con comida de personas, con sus sobras, con todo lo que ellos comen y con todo me refiero a patatas fritas, a dulces, a cualquier cosa que ellos coman y eso está muy mal, eso no está bien para el animal pero esa persona no lo hace porque quiera maltratar a ese animal ni le quiere hacer daño esa persona quiere mucho a su animal pero no sabe que le puede causar una enfermedad por darle dulces él piensa que le está dando un premio, que le está dando una golosina igual que la que él se toma pues es una muestra de cariño hacia su animal podría decir mil ejemplos de cosas así el caso es que hay mucha gente que no sabe o piensa que las cosas están bien hechas de una manera yo tengo libros de aves, de periquitos, de peces, de acuariofilia que dicen unas cosas que en aquel momento era lo que se sabía, era lo que tú aprendías porque solo tenías acceso a esos libros o a lo que te contaste en la tienda de animales y que los he vuelto a leer ahora y ha cambiado mucho la información que tenemos ahora y dices, pero si es que esto que dicen en este libro está muy mal incluso dices, vaya cosas que hacía yo cuando era más pequeño, como que peces mezclaban en el acuario hay muchas cosas por ejemplo, hablan mucho del recorte de las alas, de los pájaros son cosas que ahora mismo tenemos más información y también más facilidad para acceder a la información lo cual a veces es malo porque podemos acceder también a la información más fácilmente pero bueno, tenemos la posibilidad de contrastar mucha información para hacernos una idea nosotros de lo que queremos saber y hay mucha gente, como os digo, que hace cosas mal no porque sea mala persona o porque quiera maltratar a un animal ni mucho menos pero comete errores, vale entonces hay mucha gente, lo veo sobre todo en grupos de Facebook, vale que es una red socia que se ha vuelto muy tóxica sobre todo para eso entonces este es un mensaje para todas las personas que pedís consejo en redes sociales por ejemplo y también la gente que opináis o contestáis a esta gente que pide consejos sobre ciertas cosas y es que hay mucha gente que no es consciente de estar haciendo algo mal y que debemos de tener cuidado con las formas en las que se lo decimos para orientarle por el buen camino y sobre todo con la manera en la que se machaca también a mucha gente porque yo veo gente que pone una foto en el Facebook de un pájaro preguntando de que mutación es o que cuidados necesita que bueno, ya es un termo aparte que debería de informarse mucho antes de tener ese pájaro pero a lo mejor pregunta por qué comida hay que darle al pájaro y la gente directamente le empieza a decir que si ese pájaro tiene una enfermedad que si ese pájaro está en una jaula pequeña, en una jaula sucia un montón de cosas pero bueno, un montón de cosas dichas de otra manera poco educada digamos pues esa persona a lo mejor ese pájaro ni siquiera está en la jaula que sale en la foto es la foto del criador del que lo adquirió o de quien se lo dio o igual no sabe que esa jaula es bastante pequeña pero si tú se lo dices de una buena manera él cambia la jaula del pájaro, le da lo que necesita y demás porque lo que necesita es aprender, necesita que lo oriente entonces hay mucha gente que no hace las cosas bien pero no lo hace a propósito y también dice mucho por ejemplo el caso Yo Soy Plesque haya pedido perdón que es una persona que se ha equivocado lo ha reconocido, ha aprendido de esto y gracias a eso ahora va a mejorar en el trato con los animales y además va a poder enseñar a mucha gente lo que debe de hacer realmente con los animales y por eso si necesitas opinión, necesitas información busca que hay mucha en internet hay muchos canales en Youtube hay muchas otras redes sociales hay foros hay demás información para contrastar para hacerte una idea sobre todo informaros siempre antes de tener un animal sé que hay veces que os encontráis uno os lo regalan llega de repente no os ha dado tiempo pero bueno informaros y a la hora de pedir información o opinión en redes sociales la gente en general es muy buena gente pero también sabéis que al contrario es muy fácil opinar detrás de una pantalla en la que nadie te ve no dices las cosas realmente a la cara entonces hay mucha gente que no lo va a hacer de manera correcta tampoco os vengáis abajo no dejéis que os machaquen por haber cometido un error siempre y cuando sea eso un error que sea algo que no os habéis dado cuenta y estéis dispuestos a solucionar a la hora de tratar bien a un animal y sencillamente quería dar esa reflexión por un lado que si os habéis equivocado habéis hecho algo mal con un animal no pasa nada siempre y cuando aprendáis y corrijáis y desde el otro lado no machaquéis a la gente porque veis que está haciendo algo mal evidentemente no es lo mismo alguien a quien le digáis las cosas y veis que le da igual que lo hace mal a propósito que no le importa que un animal sufra pero una persona que se ha equivocado que hace algo mal porque lo desconoce porque es lo que le enseñaron porque es hay sobre todo gente mayor que antes había otra mentalidad otra manera de ver a los animales y es lo que han aprendido hay que tener paciencia educación y respeto a la hora de tratar a toda esa gente e intentar enseñarles lo que podamos siempre de buenas maneras bueno ha sido todo fanáticos contadme si vosotros sois alguna de estas personas que da se ha equivocado ha hecho alguna cosa mal y alguien se lo ha hecho ver de buenas maneras también se lo han hecho ver de malas maneras si alguno ha sufrido esta eh ha sido machacado en el facebook por cualquier cosa que ha preguntado por alguna foto que ha puesto lo que sea eh contadme lo que queráis en los comentarios vuestra opinión lo que sea si os ha gustado dejad un like y suscribios al canal si todavía no lo estáis un saludo fanáticos gracias por ver el vídeo ayúdanos dándole al botón de suscribirte y después si quieres puedes darle a este otro vídeo que dice youtube que es el que más te va a gustar así que venga dadlo rápido venga 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 dale 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 chau 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 chau